El hombre es algo muy especial Y en el festival Viva Chicago en el 2008 Amigos, sus ídolos son Elvis Crespo y The Yankee Así que vamos a darle un fuerte aplauso A Gabriel Chaparro ¡Venga! Jamás imaginé que llegara este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero porque ya no se ha perdido todo mi tiempo Y pensé en los años que estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo más Quisiera llorar Y sacarte de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Yeah, yeah, yeah Jamás imaginé que llegaría a perderte Y a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida Pero ves mi vida que no fue así Pero que ya no se ha perdido todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo más Quisiera llorar Y sacarte de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Vamos Eso es Yeah Zumba Se aclara Con mis errores ahora estoy sufriendo Ya sé que se me acabó el tiempo Y mi vida no perdona Estoy pagando mi ordenadora Todo el mundo Con la mano arriba Eso Voy sufriendo vida Dame un poco de tu tiempo Te pido solo un momento Para decir lo que siento Decirte que un rezaque Que lucha y no tiene miedo Pero también es hombre que lora Cuando ha perdido un amor O perdió su momento Y creo que perdí mi momento Oh, 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 oh Yeah Entrar y salir de tu vida ¿Por qué? Quisiera decirte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Gracias por ver el video